Simplón Atlético Nacional empató 1-1 contra Once Caldas por la tercera fecha de la Liga Betplay de Mayor en lo que fue el último encuentro a puerta cerrada Nacional en esta suspensión que acarrea de aquel nefasto clásico en los cuadrangulares pasados donde perdimos 5-0 Simplón, Simplón Nuevamente Nacional deja puntos en el camino contra un rival que en los papeles es inferior a él de local a pesar de que no está la hinchada en el Atanasio repito, Atlético Nacional no puede ceder puntos nunca y menos contra un equipo del fútbol colombiano tiene que salir a ganar siempre y bueno, otra vez el equipo de Botmer muy flojo, muy flojo sobre todo en el primer tiempo un partido muy aburrido tanto Once Caldas también el equipo de Larriero viejo conocido, campeón con Nacional viejo querido Larriero pero flojito también en el juego igualmente muy pragmático, inteligentes con Dairo, también ex Nacional que terminó haciendo el gol nosotros poquito, poquito sobre todo en el primer tiempo en el segundo tiempo con los cambios se mejoró algo pero a este Nacional le sigue faltando mucho le sigue faltando mucho no se ven asociaciones ofensivas interesantes chispazos a veces de algunas individualidades pero no mucho más desde el vamos y desde las ganas tampoco se ve como que le estén comprando mucho la idea a Botmer entonces son interrogantes que va dejando el equipo pero bueno vayamos a materia como jugó Nacional nuevamente el 4-4-2 que utilizó con América y que dijo que había trabajado durante toda la pretemporada volvimos un 4-3-3 primer partido de sierra como titular bueno, pero la alineación fue chipi-chipi en el arco otra vez muy flojito con los pies esta vez enreda chipi-chipi en la salida de balón cuando lo vienen a presionar le toca dividir y normalmente terminamos perdiendo ahí y se supone que Botmer y Nacional predican una ida de juego que luego no se ve en la cancha el discurso se dice que Nacional quiere salir jugando y quiere empezar a gestar el juego desde su área y con chipi-chipi en definitiva aunque bajo los tres palos es bueno y tiene intervenciones dignas de un arquero atlético nacional con los pies y de pronto también en balones al cortado o en balones o en juego aéreo también hubo un par de momentos hoy en el partido que no se le nota confiado no se le ve seguro y en las divididas cuando un equipo viene a presionarlo bien suele enredarse van tres fechas del campeonato y en los tres partidos que tapó chipi-chipi en todos hubo momentos de tensión porque Castillo no supo manejar la salida con los pies hay que esperar el Kili Rojas el paraguayo que ya está concentrado y estuvo en el banco de suplentes habrá que verlo también probablemente contra Águilas en el próximo partido el domingo sea titular y darle un ojito al paraguayo 27 años que viene a reforzar Jovan Castro que también te gustó como titular como lateral derecho buen partido me gustó de lo mejorcito de Nacional en su flojo encuentro hoy por la izquierda Álvaro Engulo el pico más alto en ofensiva no hay que inventar muchachos el man siempre jugó de lateral rindió así en Águila Río Negro no sé por qué Bodmer el mismo autor y Amaral muchas veces lo pusieron de extremo de extremo no rinde una de sus características es que es un lateral llegador que cuenta con esa sorpresa para salir desde atrás asociarse y llegar como lo hizo hoy en el gol y bueno la pareja de centrales Mosquera y Aguirre no pueden jugar juntos eso está claro los dos son muy derechos no saben manar el perfil izquierdo hoy lo hizo Aguirre pasó muchas complicaciones Mosquera tuvo un buen partido pero también hemos visto ocasiones donde a Mosquera se le tira por el perfil izquierdo y no rinde ninguno de los dos la dupla Mosquera Aguirre no puede jugar punto no puede jugar no no saben cumplir el rol defensivo por el sector izquierdo por eso se trajo Espinosa el medio campo como les decía Carlos Sierra de volante de volante tapón cabeza de área también tuvo algunas llegadas estuvo interesante el partido de Sierra Juan Pablo Tatay Torres que inició también como interior un poquito de Tatay nuevamente un pelado que no lo tenía referenciado se llama Agustín Cano lo ojito el primer tiempo pero en el segundo tiempo mostró cosas interesantes habrá que echarle un ojito al pelado que la verdad no lo conocía y un par de intervenciones bastante interesantes hay que verlo son los primeros minutos igual que con Wallace el uruguayo que tuvo un excelente partido contra Alianza pero contra América muy perdido y hoy también que ingresa en el segundo tiempo un poquito el uruguayo y arriba jugamos también con un 3 Mantilla como extremo Edwin Torrex como extremo izquierdo Mantilla como extremo derecho y Duque en el frente de ataque Mantilla nuevamente muy incisivo yo no no termino de identificar bien mi postura con Mantilla por momentos me parece que toma muy buenas decisiones que es un jugador incisivo que genera volumen volumen de ataque y volumen de juego que tiene un buen centro tiene un buen desborde pero también a veces toma toma malas decisiones a veces se equivoca quiere encarar de más pero yo creo que es un jugador trabajable ante la nómina cortica que tiene Nacional hoy por hoy pero tuvo un buen partido tuvo un buen partido Mantilla también de lo más altico junto con con Angulo tuvieron una sociedad interesante cuanto a los goles fueron temprano los goles tempranito Nacional arranca ganando desde el vestuario y aún así no puede mantener la ventaja cosas que Nacional de otra época no pierde una ventaja saliendo un equipo grande no pierde una ventaja saliendo desde el vestuario siendo local pero bueno ya con este Nacional de estos últimos de este último tiempo estamos algo acostumbrados a estas cosas buena conexión cogimos dormidos en Calda solo dos minuticos de juego iban buena conexión Angulo conecta con Mantilla y ataca el área Mantilla metió un centro preciso al punto penal y ahí como les digo Angulo entra muy bien esa es una de sus características en Río Negro Águilas lo hacía mucho toca con el extremo que juega por su lado o con el interior y va a buscar al área contra Alianza por ejemplo también el gol que hace Angulo en la primera fecha también es un rebote en un volumen ofensivo que consiguió Nacional queda la segunda jugada del rebote y Angulo le pega luego en el desvío termina haciendo gol de Álvaro y bueno se le vio bien desde el lateral minuto 2 del partido Nacional 1-0 se esperaría que tendríamos el balón que Nacional iba a entrar a controlar el partido que Oncecaldas iba a tender a desesperarse porque se le dañaba el plan de juego desde muy temprano y Nacional pues conseguía lo más importante que era el gol y ponerse en ventaja rápidamente sin embargo muy temprano 9 minutos después llega el gol de Oncecaldas Oncecaldas se acomodó en el campo de juego y en una acción bastante polémica creo que ojo Aguirre también eso es dar papaya necesitamos jugadores inteligentes de Nacional no podemos ser tan verdes y sabiendo lo nefasto del fútbol colombiano no le demos la chance a los árbitros de que nos perjudiquen y hacer un agarrón como están los tiempos ahorita con esto del VAR que los árbitros colombianos corran lo que se les da la gana en el fútbol de acá que la Di Mayor es una completa bueno la Di Mayor es lo que es la Di Mayor para que te quedas agarrándolo 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 eso es dar pie eso es dar papaya para que te vayan a buscar y a Nacional entonces le cobran el penal no fue penal para mí no fue penal creo que ya queremos cobrar absolutamente todo queremos cobrar cualquier agarrón cualquier roce va a ser va a ser falta y no lo digo porque que se la hayan cobrado a Nacional si hubiera sido al revés también también lo diría soy muy objetivo en ese tipo de jugadas pero la verdad es que cobramos cualquier cosa ya cualquier agarrón es penal pero bueno igualmente poco inteligente lo de Aguirre es verdad que el delantero de Don Cialdas también lo agarra él y él tiene que mantener la posición para defender el balón que llega pero es terminar dándole papaya para que terminen cobrando un penal define Dairro que sabemos es especialista en la materia 1-1 y a partir de ahí fue muy poquito fue muy poquito lo que pasó un primer tiempo muy flojo igual que como el partido contra universitario en Miami igual que las primeras dos fechas conforme pasan los minutos Nacional se va acomodando mejor en el en el campo de juego pero tampoco sin encontrar una idea de juego claro no se sabe este Nacional a qué juega desde la retórica desde la rueda de prensa Bottmer habla muy bonito habla de transiciones habla de ocupar bien los espacios y profundidad en la plantilla para para cubrir diferentes esquemas en los partidos y en las situaciones de juego que se van presentando pero cuando uno va y va prende el televisor y pone a Nacional no veo absolutamente nada de lo que de lo que se habla en red de prenda entonces es complicado así todavía muchas dudas todavía muchas dudas se sintió se sintió también la baja de Mejía la expulsión infantil también en el partido pasado contra América capa balas como les digo bajito a pesar de que ingresó no se le vio mucho Agustín Cano es un pelado habrá que probarlo pero también chispazos tuvo sus buenos momentos pero sigue siendo un pelado sin experiencia apenas tomando sus primeros minutos como profesional y se viene el tema es que se viene un mes complicado se viene un mes se viene un mes fundamental un mes con muchos desafíos que empezamos este mismo fin de semana contra el actual líder del campeonato junto a Junior que es un equipo que juega muy bien un equipo que tiene una idea de juego un equipo que tiene un proceso va a ser una muy buena medida para este nacional que contra los equipos fuertes termina deshaciéndose y van a ser días claves y fundamentales para la continuidad de John Bodmer al frente de Atlético Nacional yo lo quiero defender porque como les digo no me gusta caer en ese bucle que estamos últimamente que no respetamos los procesos de que queremos sacar a todos los técnicos de que cada dos meses se inicia un campeón antinacional ya está cambiando el técnico no se hacen bien las cosas pero es que lo de Bodmer no se ve avance en el equipo y es muy complicado defender un proyecto deportivo de esa manera cuando ni siquiera se ve avance pasan y pasan los partidos Bodmer ya llegó hace ratico y la verdad es que muy poco muy poco de nacional en el campo va a ser un mes va a ser un mes clave y vital para las aspiraciones de nacional y para el futuro de John Bodmer en el equipo empezaremos este fin de semana contra Águilas será una buena medida luego iremos también tendremos el partido en el Atanasio el regreso de los espectadores del público local a los partidos de Atlético Nacional justamente contra un clásico rival justamente contra millonarios y luego se viene el debut por Copa Libertadores que sabemos que es el objetivo principal de Atlético Nacional siempre tiene que ser el objetivo principal de Atlético Nacional no se acepta un papelón en Copa Libertadores se los pido por favor hagamos las cosas bien pongamos a los muchachos en la cancha pongamos a los a los jugadores en las posiciones no inventen un video no hagamos las cosas bien con lo que tenemos y por favor no hagamos un papelón en Libertadores es lo único que les pido Bodmer jugadores no hagamos un papelón en Libertadores entonces se viene un mes definitivo ya clave para para la temporada nacional muy temprano y bueno será esperar déjeme su opinión su suscripción para que sigamos hablando qué piensa de mis apuntes de mis precisiones de este empate de estos nuevos dos puntos que deja nacional en el camino contra José Caldas conectando y muchísimas gracias por haber llegado hasta acá nos vemos voy a estar subiendo la rueda de prensa y para que ustedes también estén informados de todo lo que vaya pasando y nos vemos en los apuntes del próximo partido que es contra Río Negro Águilas por la fecha 4 de visitante muchísimas gracias por la atención nos vemos en el video